Hay un matrimonio entre tíos, ¿vale? Por lo menos a los doles me traes uno, ¿eh? Ah, claro, a los dos tíos morrería, es que ha sido un universo totalmente distinto, ¿vale? Es decir, que es verdad, que hablamos muchas veces de la igualdad, la igualdad está bien para eso, para que no haya una diferencia de un 16% en el sueldo de las mujeres con respecto a los hombres, pero, por otra parte, lo de igualdad. Tío, ¿tú qué quieres? Es que la gente, la persona muy buena, se hace mujeres, perdonadla. No quiere ser iguales de los tíos. Además, es que no somos iguales. Que ella, a lo mejor, por ejemplo, donde tú ves blanco, ella ve blanco roto, blanco de hueso, con heca... No, 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 no vemos blanco. El tamaño, por ejemplo, hay otra historia. El tamaño nos preocupa a nosotros, a ella el tamaño le da igual. Es verdad, a ella no le importa el tamaño. Ella está más pendiente del color. A ver si el rosa pa' lo tuyo va con el gris marengo de ella, ¿sabes? Por eso a todos les gusta el negro, porque el negro es un minacontor. La demás le hace más de bien. Bueno, pues le vamos a enligar esta canción a su autor, a Toribio de Luna, que es un canto autor que probablemente no conozcáis, porque tampoco es que él estuviera tomando los cuarenta principales. Es un chaval más agradable, una gente que ya tiene su edad, pero sigue siendo un chaval. Esta canción se llama Saludemos Nuestro Amor. 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 La Virgen María, si se derrite el hielo de los polos, sufren los pingüinos y el oso polaro. Yo también necesito mi casquete, mi calentamiento también es lo malo. Yo sé que tú le quieres dar al mundo el corazón, pero es que el mundo ya tiene quien lo quiera, yo no. Tengo aquí una especie de dolor, que es como una especie, pero en extinción. Yo sé que tú le quieres dar al mundo el corazón, pero es que el mundo ya tiene quien lo quiera y yo no. Tengo aquí una especie de dolor, que es como una especie, pero en extinción ya tenemos nuestro amor. ¡Gracias!